Ejemplo de nuestro blog. Supongamos que esta es una entrada, como dije anteriormente, un tutorial, algún pequeño review de un producto, cómo utilizar ciertos productos, etc. Supongamos que al final queremos hacerlo más fácil para nuestros visitantes y ponerle aquí un enlace que diga productos relacionados o productos usados en esta entrada. Podemos hacerlo con Advanced Custom Fields. Primero voy a abrir Advanced Custom Fields. Y aquí voy a dar a añadir nuevo. Vamos a poner aquí productos relacionados. El post ahí va a ser post y aquí nada más lo voy a cambiar por metabox. Vamos a añadir campo y ponemos aquí uno que diga productos relacionados. Y aquí en Relational vas a ver que hay link para página, para un post object o para una relación. Vas a poner aquí el post object. Y si eliges post object te va a preguntar qué post type quieres agregar. Vamos a elegir Product y publicamos. Aquí en nuestro backend, en nuestra entrada, vamos a recargar. Y podemos ver que aquí aparece el post object. De aquí podemos elegir los distintos productos que tengas en tu tienda. Si cambiamos este y le vamos a editar aquí y en vez de post object utilizamos relación. Y de nuevo aquí tenemos que elegir el product. Vas a poder cambiar si quieres que te devuelva un post object o un post ID. Para usar los shortcodes de WooCommerce, pienso que post ID es mejor. Así que actualizar. Y recargamos de nuevo nuestra entrada. Y la interfaz va a ser un poco distinta. Ya que por ejemplo de este lado están todos los productos. Y aquí puedo dar clic en este más. Y me van a aparecer los productos relacionados con esta entrada. Entonces vamos a elegir este kit de toallas y este kit de hogar. Y actualizamos. Abrimos nuestro frontend. Recargamos. Nada va a aparecer de momento. Vamos a aquí darle simple show hooks. Para elegir dónde se van a mostrar esos posts relacionados. Aquí hay dos secciones que me gustan. Esta que dice storefront single post bottom. Pero esta puedes ver que está fuera del container. O esta que está adentro siguiendo el contenido. Creo que esta de storefront post content after puede ser mejor. Así que abrimos nuestro editor. Y aquí abajo voy a poner productos relacionados. Y escribo mi función. Carolina Spa. Y abajo productos relacionados. Y esto va a ser hook add action. Al hook que hemos copiado. Y como es el único nada más paso el nombre de la función. No hay necesidad de ponerle una prioridad. Echo productos aquí. Y guardamos cambios. Y recargamos. Y vemos que dice aquí productos aquí. Entonces ya puedo eliminar esto. Cancelarlo. Y vemos que va a aparecer productos aquí. Así que con eso podemos ya comenzar a escribir nuestro código de PHP. Para imprimir los productos relacionados. ¡Gracias!